Bueno, por desgracia, otro día más en la oficina. Otro maldito, debería decir, día más en la oficina. Anoche, mientras dormíamos, resulta que otro de nuestros jugadores, y no, no uno cualquiera, sino el señor Vinicius Jr., resultaba lesionado en el partido Brasil-Colombia, que, por cierto, terminó perdiendo Brasil y donde también debutó Hendrik como mejor noticia del partido. Porque cuando vimos retirarse a Vinicius Jr., sinceramente creo que todos nos dimos cuenta de la gravedad que estaba teniendo el acontecimiento que estábamos viendo. Vinicius Jr. se quejaba de un golpe en el muslo, era tratado, fue sustituido, hubo una entrada minutos antes que probablemente fue la causa, pero aquí el asunto ya no es cómo se lesionó, sino por qué, por qué este parón de selecciones, el último de este año, va a ser recordado como uno de los más nefastos en términos de lesiones de jugadores para el Real Madrid, concretamente dos de ellos clave. ¿Por qué? Porque son dos de los titulares, porque son dos de los jugadores más importantes, Camavinga y Vinicius. Estamos a la espera de saber, se está comentando que entre cuatro y seis partidos se podría perder Vinicius Jr. de su vuelta o en su vuelta al Real Madrid. Y claro, ahora dices tú, muy bien, perfecto, ya hemos mandado a varios jugadores fuera y de momento volvemos con dos menos, que son Camavinga y Vinicius. A la espera de lo que se determina oficialmente con Camavinga, que entiendo se le hicieron ayer una serie de exploraciones, pero no los rayos o la resonancia que se le tenía que hacer, ahora veremos a ver qué pasa con Vinicius. Y una vez más, esto se repite como ayer. Mi queja, mi protesta, mi lamento por algo que es absolutamente evitable, pero que la UEFA, en lugar de estar preocupada realmente por la salud de los futbolistas, está más preocupada por venderse a Arabia Saudí, algo que os voy a comentar dentro de un ratito, con un contrato de más de 100 millones. Eso sí les importa. Pero la salud de los futbolistas, como veis, les importa una mierda. Les importa una basura. Y por eso el Real Madrid ahora va a pagar más que nadie perdiendo a dos de sus titulares. Y no, que me den un millón de euros en compensación me da absolutamente igual. Eso no me resuelve la papeleta. Porque sin esos dos jugadores tengo menos probabilidades de ganar que si efectivamente los tuviera en el terreno de juego. Es el momento de elevar una queja formal a la FIFA o negarse en rotundo a que ningún jugador vaya a la selección. O, si quieres ir a la selección, puesto que esto es una decisión del jugador, automáticamente te lo descuento el sueldo. Vete a la selección, disfruta con tu país, pero yo no te puedo pagar un sueldo hipermillonario para que luego vuelvas reventado. No es normal. No es normal. O que sean los clubes o las federaciones, mejor dicho, las que paguen la proporción o la cantidad proporcional a perder a un jugador durante varias semanas. Nada de 20.000 euritos por cada día. No, 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 no. No, amigo. Si Vinicius cobra, vamos a decir, 12 millones al año, vamos a poner una cantidad, 12 millones al año, y se pierde un mes, automáticamente, su federación me tendrá que pagar como mínimo el doble. Como mínimo el doble, por cada mes que se pierda. ¿Vale? Son cuatro semanas, pues hacemos las cuentas. O sea, no es normal. Y que lo pague la federación, no la FIFA, la federación. O sea, ya está bien de perder a los jugadores. Ya está bien. O sea, ya está bien.